Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Quiero de esta manera darle la bienvenida a nuestro invitado, el terapeuta Ludwin Lam, que está hoy con nosotros para hablar sobre los diferentes tipos de desintoxicación. Ludwin, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, buenas tardes a todos acá en cabina, gusto saludarlos y verlos nuevamente el día, este día tan hermoso y gris, ¿verdad? Sí, es que es el clima, todo se pone rico, creo yo, y si tú estás triste y le quieres decir al día que es responsabilidad el que tú estés mal, no, te pierdes, te pierdes la oportunidad de disfrutar de un día gris. Claro, sí, es bello también. Ok, como siempre lo hacemos a inicio de año y a medio año, recordándoles lo bueno de desintoxicar nuestro cuerpo, hoy estaremos platicando un poco de los tipos de desintoxicación. Bueno, vamos a encontrar que nos van a hablar de muchas formas de desintoxicarnos, pero antes de entrar un poquito de lleno al tema de qué tipos de desintoxicación hay, vamos a hablar un poco de la importancia del mantener nuestro cuerpo desintoxicado. Un día me preguntaba una persona, mira, ¿y cuál es la mejor desintoxicación y cuánto tiempo dura? Entonces, la mejor desintoxicación es con la que te sientas mejor y debería durar toda la vida. Creo que esa es la respuesta. Cada cierto tiempo, con regularidad. Y no cada cierto tiempo, o sea, sino la mejor desintoxicación es la que te dura toda la vida. ¿A qué me refiero a esto? Es aquella que cuando vas, por ejemplo, a almorzar, decides comer alimentos más sanos. No meter toxina a tu cuerpo. Deja de intoxicarte. Sí, exacto. Deja de intoxicarte. Esa es la mejor desintoxicación, la que dura toda la vida. ¿Verdad? Para qué. Y de hecho, hay que entender que las toxinas, pues, estas entran a nuestro organismo desde el vía piel, vía digestiva, por la nariz, ¿verdad? Y las vamos a encontrar en todas partes, las toxinas, desde los alimentos, desde todas las cremas que utilizamos para nuestro cuerpo, las pinturas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tanto de cabello como de rostro, las lociones. Y alimenticio, pues, hay mucho, ¿verdad? Desde lo procesado, industrializado, incluso productos naturales que utilizan ciertos agroquímicos para su cultivo, ¿verdad? Y vamos a encontrar sin fin de toxina. Y esto lo que va a hacer es que tu cuerpo, pues, empiece a funcionar de una manera incorrecta. ¿Cómo saber si tú tienes toxina en tu cuerpo? Pues, fácil. Te sientes mal. Entonces, mucho dolor de cabeza, indigestión, mala digestión, por ejemplo, el hecho de, incluso a veces pueden aparecer alergias, se te está cayendo el pelo, no puedes dormir, problemas hormonales como retraso en tu periodo, mucho dolor durante tu periodo. Puede ser también, por ejemplo, el cansancio, un cansancio que estás, duermes, según tú duermes, pero al otro día te levantas y no quieres hacer nada. El sentirte fatigado todo el día, ¿verdad? El que no puedes hacer nada, que rápido te estás cansando. Problemas ya de impotencia sexual incluso, porque no hay buena circulación. Entonces, la toxina puede causar una de estrabos en tu organismo que incluso pueden llevarte a la degeneración celular. Que la degeneración celular no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No es que hoy amanecí con cáncer, ¿verdad? Y ayer estaba bien. No, eso se da, es un proceso largo donde empezamos nosotros con un problema, por ejemplo, llamémoslo digestivo, ¿verdad? Que tienes reflujo, empiezas con reflujo y ya el cuerpo te está avisando que si no corriges eso, a cierto tiempo vas a tener una enfermedad degenerativa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Pues cada cuerpo es tan distinto y cada cuerpo, pues su degeneración celular va a ser muy distinta de una a otra persona. Pero que vas a tener algo malo, al final pues lo vas a tener porque no lo corriges en su momento. Entonces tenemos que ver la manera de evitar tener nuestro cuerpo ácido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues alcalinizándolo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Mantiendo una dieta alcalina, mantiendo una dieta saludable y desintoxicándonos como mínimo dos veces al año. Que es lo que generalmente nosotros promovemos en el centro, desintoxícate dos veces al año. Nosotros, hay un estudio donde dice que tú te deberías desintoxicar cada cambio de estación. Debería ser cada tres meses. Es la mejor manera de hacerlo. Incluso si te das cuenta, cada cambio de estación trae sus frutas. Y son las frutas que deberías de consumir, ¿verdad? Incluso la misma naturaleza te lo pone y dependiendo donde estés tú en el globo, pues va a ser la fruta que tú necesitas. Porque tiene el clima, cada lugar donde estamos, pues van a haber climas distintos. Y ese clima te va a dar los nutrientes que necesitas incluso para ese clima. Entonces eso es lo ideal. Serían, como tú dices, cada tres meses. Eso es lo ideal. Como lo trabajamos nosotros, bueno, lo ideal son cuatro, pero si no puedes hacer ese esfuerzo, o te cuesta tu trabajo, pues entonces hazlo mínimo dos veces al año. Es un mes, porque generalmente lo trabajamos en un mes la desintoxicación. Donde tú le vas a devolver a tu cuerpo la salud que necesita, porque ya a veces se han descuidado mucho. Entonces lo hacemos, pues con ciertos medicamentos y con ciertos, una dieta especial que dejamos. Y entonces desintoxicas. Lo promovemos que lo hagamos en enero y en junio, que son los meses que he encontrado yo después de las fiestas de fin de año. Pues es una muy buena fecha en enero. Incluso en este enero nuestro tema fue la desintoxicación como tal. Y en junio, pues para ser la segunda vez y que tengamos dos por o menos al año, ¿verdad? Entonces, y lo trabajamos por un mes. Aunque hay estudios que dicen que una desintoxicación profunda y buena, generalmente, no debe ser menor de tres meses. Esto va a depender también mucho en el tema, por ejemplo, de qué padece la persona, ¿verdad? O qué síntomas tiene, qué enfermedad tiene. Entonces ahí se toma la decisión, no, mira, tú tienes que desintoxicarte mínimo tres meses. Los que se cuidan, los que mantienen una dieta más controlada, ejercicio y tienen sus desintoxicaciones periódicas, pues entonces un lado del mes les queda perfectamente bien. Y tú misma lo ves. Si tú te desintoxicas, por ejemplo, en enero, te cuidas los meses consiguientes, tu cuerpo va a estar bien, va a estar saludable. Y cuando te toque la de junio vas a decir, pues que yo me siento bien, mejor no lo hago, ¿verdad? No, pero lo haces y te vas a sentir todavía mejor, ¿verdad? Pero si no te cuidas, ¿qué es lo que pasa? Que pierdes lo que hiciste en un mes y ya en junio, pues vas a estar mal otra vez con todas las sintomatologías. Entonces hay que entender que las desintoxicaciones, y como las desintoxicaciones sirven no sólo para desintoxicar, como dice la palabra, sino ayuda a drenar, a desinflamar. ¿Verdad? Los órganos se desinflaman. A veces hemos visto a algunas personas que se les mira su abdomen demasiado grande, pero son delgadas. Como hinchados. Exacto, como inflamado, hinchado, ¿verdad? Pero son delgadas. O sea, tú las miras que su rostro es delgado, sus brazos delgados, piernas delgadas. Entonces no debería, ¿por qué tener un abdomen de esa manera? Y es porque hay mucha toxina. Y generalmente cuando los abdomens son así, a veces el intestino está lleno de restos que no los puede expulsar, ¿verdad? Por alguna u otra razón que ya tiene algún tipo de problema. Entonces la desintoxicación incluso sirve para eso también. Desintoxicaciones vas a encontrar, como habíamos dicho al inicio, miles. Entonces, entendamos primero que nuestro cuerpo es un cuerpo, es una maravilla pues de la creación. Y es capaz de procesar todos los alimentos, incluso las toxinas que le demos. Y los alimentos pues los va a procesar para darte energía, ¿verdad? Para ponerte saludable, para que tengas energía al siguiente día, para producir masa muscular y que te sientas bien. Y también es capaz de procesar todas las toxinas que consumimos. Pero ojo, ¿qué tipo de toxina? Hay toxina que generalmente el cuerpo no lo puede como identificar. Bueno, ¿y esto qué es? Entonces lo voy a guardar aquí para cuando sepa qué es, lo saco, ¿verdad? Pero viene y eso es una bodega y sigue guardando toxina, 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 toxina. Y nunca acabas de sacar esa toxina. Y es donde empieza el proceso inflamatorio del cuerpo. Te acidificas. Se acidifica. Y eso después se convierte en una enfermedad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener una supervisión realmente de qué es lo que vamos a hacer en el año. Y es tan fácil como que agarres tu calendario. Tu calendario, ahora todos manejamos los teléfonos inteligentes donde tú de una vez programas. Tal fecha, enero, empiezo con mi desintoxicación. Y no hay pero, o sea, hay que hacerla. Y en junio, pues me toca otra vez. Y si tienes una enfermedad autoinmune, una enfermedad degenerativa, pues mínimo tres a cuatro veces al año lo debes de hacer. Claro, tú aquí lo has mencionado muchas veces. Para empezar a reparar, hay que empezar por desintoxicar. Porque es como querer cultivar donde está la maleza, donde está todo el terreno sin la tierra que se haya removido y todo. Entonces, es igual en nosotros. Si queremos empezar a cultivar una nueva alimentación, un nuevo estilo de vida alimenticio, hay que sacar del cuerpo todo aquello que está ahí en reserva enfermándote para poder dejar ya como la tierra, o sea, ya chapeaste, ya haraste, ya abonaste, ya todo y está lista para recibir la nueva semilla. Todo es un proceso. No podemos saltarnos esos procesos. Si tú vienes y tienes un campo, este ejemplo que pusiste es muy bonito, tienes un campo, pero está lleno de maleza, y entonces vienes tú y dices, ah, bueno, voy a sembrar, ala, pero qué ganas sacar todo eso. Echámosle tierra encima, ¿verdad? Entonces le echas tierra encima y tapas toda esa maleza y ya lo miras bonito, toda la tierra ahí bien puesta. Pero abajo, ¿qué hay? Esa sale rápido. ¿Qué hay abajo? Y entonces tú dices, bueno, entonces sembremos aquí la zanahoria. Siembras tú tu zanahoria y va a salir zanahoria y va a salir todo el monte que está abajo. Sí, pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. O sea, no podemos nosotros pensar, por ejemplo, hoy hablaba con mi paciente y le digo, mira, tenía un problema muy serio en su trigémino, su cara se le duerme. Pero a la hora que empiezo a platicar con ella, veo que tenía un problema emocional tan fuerte que le digo, mira, yo te puedo inyectar, te puedo dejar medicinas, pastillas maravillosas, pero no te vas a curar. Porque tu problema es otro. Claro, no busques solo alivio para el malestar. ¿Verdad? Entonces, ¿hace cuánto tiempo empezó esto? Mira, me empezó hace cinco años. Ok, hace cinco años. ¿Qué pasó hace cinco años? No, no pasó nada. Claro que pasó. A ver, regresemos. Y al final nos dimos cuenta, ¿verdad? Que había un problema ahí con su esposo. Y si, mire, desde que pasó eso me siento mal. Es que ese es el problema. O sea, si yo te inyecto, si yo te pongo, si te doy, si te quito, no te estoy ayudando. Bueno, te ayudo para que no sientas un poquito y la sintomatología se te va. Pero sigues en un círculo vicioso donde ya sabes que a tal día, a tal hora, bueno, tres veces a la semana me da migraña. Entonces, tienes tus pastitas maravillosas para la migraña. Y ya hasta te lo programas tú. Ah, no, de plano, hoy me da migraña. Y te va a dar. Y lo único que haces es eso, echar tierra encima para que no se mire. O sea, ya no sientes el dolor. Pero no trabajas las raíces del problema. Y entonces, es lo que nosotros proponemos. O sea, limpiar el cuerpo primero para allá. Incluso, y a veces con limpiar, se desaparecen las sintomatologías. Se van. Y ya no se necesita dejar nada más. Pero cuando trabajas integralmente, tienes que ver todos los aspectos. Desde la parte física, emocional, que esa es sumamente importante. Yo creo que es la primordial. Es la base de todo. Y entonces ya entramos con lo físico, con lo espiritual, ¿verdad? También, que tiene mucho, mucho que ver. La parte hormonal. Y bueno. Y entonces encuentras salud. Te sientes bien. Pero si no, lo que haces es solo echar tierra. Y echar tierra. Y cada vez que tú echas tierra, ¿qué pasa? El bulto sigue creciendo. Y llega a un punto donde ya no puedes con él. Entonces imagínate. Echas tierra, echas tierra, echas tierra. Echa dos metros de tierra. Y después trata de ir a sembrar ahí arriba. O sea, no, no puedes. Y entonces es cuando el cuerpo cae. Y ya no puedes más. Pero si te quieres levantar. ¿Y cómo lo vas a hacer si ya tienes una enfermedad degenerativa? Entonces ya viene un problema más serio. La aceptación de la enfermedad. Y ahí tienes que hacer cambios o tienes que hacer. Ya no hay para otra. Porque si no lo haces. Entonces tu vida pues va a ser peor. Porque la enfermedad cada vez te va a ir consumiendo y consumiendo. Hasta que realmente te diga hasta aquí llegaste. Es un precio muy caro a pagar. Por eso de andar evadiendo nuestras emociones. De andar, o sea, de no querer resolver todo lo que está adentro Ludwin. Es un precio muy caro el que se paga. No es eso la vida. La vida no es estar enfermos. La vida no es carencia. La vida no es problema. La vida no es relaciones tóxicas. La vida no es enfermedad. No, la vida es vibrante. Es abundante. Es felicidad. Es plenitud. Eso es la vida. A eso venimos. Pero tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Cuidarnos. Y hacer esa revisión. Cualquier momento, en cualquier día. Es el momento perfecto para empezar a hacer la pausa, la revisión. El decir, empezar a tener sus no negociables. ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo quiero? Va, solo voy a vivir 60 años. ¿Cómo los voy a vivir? No. Yo quiero vivir 90. ¿Cómo quiero llegar a ese número? ¿Qué tengo que hacer para que mi llegada ahí sea vibrante, plena? Como estoy diciendo yo que es la vida. Todo lo estoy haciendo ahorita para buscar llegar en ese estado, a ese lugar. Me acaban de hablar esta semana de una señora a la que quiero invitar. Me van a pasar el dato, Ludwig. Ella, has oído de los Boy Scouts y las muchachas guías. Bueno, caperuzas son, así como los lobatos son la primera fase y los scouts son la segunda, en el grupo de mujeres, es caperuzas y muchachas guías, la segunda fase. La muchacha guía mayor, que acaban de estar ellos de aniversario, de celebración, dio una charla. ¿Qué edad calculas tú que tiene esta muchacha guía? ¿Qué edad calculas tú que tiene esta muchacha guía? Vas a enterrar hijos, vas a enterrar nietos, vas a enterrar amistades. Todo eso es parte de. Y la señora todavía está en plena disposición para seguir sirviendo. A mí me ilusiona conocer a una persona así y traerla aquí a la radio, para que nos converse cómo es la filosofía de vida de alguien que vive todo eso y lo vive con tal calidad y con tal disposición a servir. Yo quiero aprender de ella. O sea, sí se puede, Ludwig. Sí se puede. Y te encuentras con cada ángeles que es increíble, como la chica de 85 años que te conté el otro día, ¿verdad? Que su problema era que tenía resequedad vaginal. Y uno lo que piensa son otras cosas, ¿verdad? Y ese era su problema, no había ningún otro problema. Claro, ella estaba activa sexualmente y quería seguir disfrutando de su vida sexual. Pero que se piensa, uy, no, no, no. Que aberración, una mujer de 85, como que ya dediques, momifíquese, pues. Y no, no. Claro, claro, o sea, es increíble cómo puedes dejar, no, no, eso no es lo que quiero decir. El pensamiento sería, ¿cómo es posible que puedes morir antes de morir? Hay gente que murió a los 20 y sigue viva a los 80, o sea, sigue haciendo cosas a los 80. Claro, sí, pero para eso tenemos que, primero, amarnos. Eso creo que es uno de los principales. Si tú no te amas, no puedes esperar que nadie más te ame. Y tampoco puedes tú amar. Entonces hay que amarnos. Y a la hora de amarnos, tomas la decisión de mantener un cuerpo limpio, de mantener un cuerpo libre de toxina. Y la del cuerpo, no solo hay que desintoxicarlo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Que es otro tema de nunca parar y creo que ese sería demasiado largo. Pero aquí nos vamos a, estamos platicando de cómo desintoxicarnos, ¿verdad? Cómo sacar el cuerpo toaqueo que hace que sea ácido y que promueve que nuestro organismo se enferme. La desintoxicación. Vamos a encontrar, por ejemplo, o vamos a escuchar que dicen, vamos a hacer una desintoxicación a un paciente, por ejemplo, que es alcohólico. Se hace una desintoxicación, pues, porque consume demasiado alcohol. También están las desintoxicaciones de tabaco, que son muy distintas a una desintoxicación como la que hacemos para sacar toxina de cuerpo. Que lleva un poco de tiempo para que las personas que quieren dejar de fumar, hay que desintoxicar también la toxina, ¿verdad? También hay las desintoxicaciones de sustancias narcóticas, que también tienen su proceso. No es cualquier desintoxicación que lleva de mano un poco a la desintoxicación que hacemos nosotros, pero aparte se le ponen, por ejemplo, algunos sueros que ayudan a remineralizar su cuerpo, por ejemplo. Que nos ayudan también a poner su sistema nervioso más tranquilo y que no padezcan de ansiedad. Y incluso con terapia celular, que se les puede ayudar para cierta regeneración a nivel glandular también. Y entonces lo que pasa es que ahí les va a ayudar a ellos a, primero, sentirse más tranquilos en el proceso y a dejar la adicción. ¿Verdad? Entonces son estos tipos de desintoxicación. Y después están las desintoxicaciones metabólicas, por ejemplo, para aquellas personas que quieren hacer más eficiente su sistema metabólico, ¿verdad? Y las desintoxicaciones de toxinas o tóxicas. Hay personas que incluso transpiran tóxico. El sudor es un humor súper pesadísimo. Es una persona tóxica. Una persona con halitosis, por ejemplo, que es mal aliento. ¿Qué es eso? Que la toxina incluso, o sea, estás tan tóxico que toda esa putrefacción, por no decirle otra cosa, ha llegado hasta el pulmón. Y por eso es que cuando nosotros inhalamos, llenamos nuestros pulmones de aire, y el pulmón ya está tan tóxico también, que cuando sacas el aire, pues va a salir con ese olor tan putrefacto. Puede venir de tus pulmones, de tu hígado, de tus dientes. Claro, pero fíjate que en dientes es distinto. Pero cuando hay una carie, una cosa ahí. Pero la halitosis de pulmón y de hígado es especial, es especial. Y se quita simplemente sacando la toxina, ¿verdad? Entonces... ¿De medicamentos también? O sea, intoxicación medicamentosa. Sí, es cada vez la que venía ahorita, la desintoxicación medicamentosa, que es el abuso de medicamento, ¿verdad? Hay gente que se pone antibióticos cada dos meses, cada mes incluso, o las personas que toman AINES, ¿verdad? Que es para el dolor, que toman todos los días incluso. Antidepresivos. Antidepresivos. Y esos son los que más cuesta desintoxicar a la persona. Con eso me lleva un poquito de tiempo, porque algunos antidepresivos son tricíclicos. Y entonces, ¡ay! Es un proceso fuerte, ¿verdad? ¿La cortisona? También. También. Y eso lo he visto mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen lupus, que les dejan. Me ha costado mucho trabajar con ellos, porque el proceso de desintoxicación a veces presenta muchas vicariaciones. ¿Qué es esto? Es que te sientes mal. Como repuntes. Como repuntes de la sintomatología. O incluso te da otras cosas que ni sentías. Pero sí, sí hay mucho problema con vicariaciones. Entonces, como hay tanto dolor, por ejemplo, que a veces se desespera a la gente y no sigue la desintoxicación. Y yo las entiendo. Es que imagínate, son dolores que los hacen incluso quedarse postrados en cama y sin poderse mover. Lo bello es que las personas que logran soportarlo y después es una maravilla el cuerpo cómo responde, ¿verdad? Y logramos quitarle todos estos corticoides y ya solo se les deja medicina natural. Pero son personas, por ejemplo, que ya tienen una degeneración o tienen un problema autoinmune, que ellos sí sus desintoxicaciones tienen que ser cada tres meses, por lo menos, o cada cuatro meses. No podemos hacerlo solo dos veces al año. Yo tengo la experiencia en familia que tengo una hermana mala y vi todo el proceso con ella, ¿verdad? Y a la fecha tiene solo medicina natural, pero estamos constantemente ahí apoyándola y viendo que ella me llama. Mira, me siento mal ahora, ¿qué hacemos? Pongamos, pongamos sueros, pongamos estos, desintoxicate y va bien y no necesita nada más, ¿verdad? De químico, pero sí es importante también sacar esas toxinas del abuso de consumo de medicamentos, ¿verdad? No abusen de medicamentos, no se automediquen, por favor. Y no porque a fulanito, a menganito, a mi compadre o a mi comadre le funcionó X o Y medicina, quiere decir que sea la más correcta para ti, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la desintoxicación celular, pues esta es una de las más bonitas porque aquí ya viene el tema de sacar la toxina de la célula y también promover la regeneración de la misma. Aquí es donde nosotros trabajamos incluso con una terapia celular que nos ayuda a regenerar la célula. Entonces vemos que algunas enfermedades retroceden, algunas otras paran y ya nos siguen creciendo, como el proceso de los cánceres, por ejemplo. Y otras que se desaparecen completamente, ya no existen y los órganos empiezan a funcionar como debe ser. Pero ojo, yo siempre salido a mis pacientes, si tú, por ejemplo, eres una persona que te dio, me acaba de pasar con un amigo, le dio diabetes y trabajamos terapia celular. En dos meses de haber tenido la azúcar en 240 empezó en 80, 85. Con ellos siempre les digo, mira, el problema ya se dio. Eso no quiere decir que con esto logramos reparar y logramos recuperar, pero eso no quiere decir que está sano. O sea, tú tienes que seguir con un alimento y te tienes que seguir tratando como que si fueras diabético, porque si no, la degeneración, tu cuerpo ya lo dio. Entonces es muy fácil que vuelva otra vez a llegar a ese punto. Y a nivel emocional trabajar la ternura, ¿verdad? Claro, imagínate trabajar toda esa parte que también es un proceso y a veces la gente se enoja con uno porque, como te digo, llegó esta paciente por un dolor en el rostro, pero su problema es otro. Y a veces se enojan, no, pero es que yo quiero que me dé medicina. Pero es que tu medicina es otra, no es esta. Yo feliz que lleguen todos los meses o cada semana y que los inyecte y que se vayan sin dolor, pero no es mi trabajo ese. Mi trabajo es enseñarle a las personas a sanar integral que hay una forma de sanar sin necesidad de medicina. Claro, al inicio tal vez lo vas a necesitar, pero tienes que llegar a un punto donde te tienes que liberar. Es que no puedes vivir esclava de algo, no puedes. Bueno, sí pueden muchos, ¿verdad? Pero no deberíamos de vivir y ser esclavos de un medicamento. A veces cambiamos, por ejemplo, algunos hepatoprotectores que venden en el mercado, los cambiamos por uno natural. Y les explico a las personas y después con el tiempo me dicen, mira, fantástico este producto, ahora sí ya no tengo acidez y me va re bien. Y me lo tomo así como me dijiste todos los días, mira, yo se te lo di hace seis meses y los seguís tomando. Sí, pero es como es natural. O sea, solo cambiaste un químico por un natural, pero no te curaste. O sea, seguís dependiendo del medicamento para no sentirte mal. O sea, eso no es sanar. Eso no es sanar. Eso es volverte esclavo siempre de algo, depender de algo para sentirte bien. Licencia para continuar. Licencia para continuar. Entonces, eso no se vale. No se puede. Pues tenemos que cambiar y tenemos y principalmente cambiar esa mentalidad que es la más difícil. Porque es una mentalidad que nos lleva a degenerar nuestro propio cuerpo. Nosotros mismos ayudamos y aportamos y le echamos de ahí hasta más tierrita encima. Para que nos vayamos hundiendo. Porque no entendemos. Sabemos, por ejemplo, que no debemos de consumir X o Y alimento porque nos hace mal. Solo un poquito. Solo peizco aquí. Ay, qué tan rico. Pero después necesitas medicina para poderlo sacar de tu cuerpo. Inflamas tu cuerpo. ¿Te ha pasado que tienes gente que le va lindo con la desintoxicación y te aparecen como a los dos, tres meses? Ay, fíjese que otra vez estoy triste porque empecé a comer nuevamente lácteos o empecé a comer nuevamente cosas de trigo y estoy otra vez con el mismo malestar. Entonces, dices, no, qué parte. De lo que hablamos no entendió. Sí, qué parte de no lo haga porque ve cómo con el tratamiento de desintoxicación se alivia, se corrige, ve el beneficio en muchas áreas. Porque su pelo, su piel, su sueño, su todo, su digestión, todo se ve beneficiado, todo. Y de necio uno volver a las andadas. Ludwin, tú decís, has de darte ganas de agarrarte la cabeza con las dos manos. Ah, ya, tú te peinabas los bigotos. Así hacía Alejandro. Sí, Alejandro. Se peinaba los bigotos cuando no tenía paciencia. Sí, sí, es que la verdad a veces pasa. Fíjate que incluso llegan algunos pacientes que llegan y a veces mejor los escucho porque a veces eso es lo que necesitan. Porque tú les dices y dices y no. Y ahí están a los dos meses otra vez igual. Entonces así como que, ay, me va a dejar lo mismo. Hasta ellos mismos se recetan, ¿verdad? Entonces yo les digo, no, mira, mejor hoy hagamos esto, ¿verdad? Hoy hagamos lo otro. Pero como que ya es parte de su forma de vida, ¿no? Y a todos nos pasa, Carolina. Mira, yo no te digo que yo soy el hombre perfecto para alimentarme. Siempre, a veces, como algo que no debería de comer. Todavía no he llegado a esa conciencia, ¿verdad? Todavía no he llegado a esa conciencia. Cuando llegue te cuento. ¿A qué se siente? ¿Qué se siente? Todavía no he llegado a esa conciencia. Todo tú lo vas a reflejar, todo. Pero, por ejemplo, ha sido un cambio increíble, pues. O sea, desde el hecho que ya llego a un lugar y ya a la hora de pedir mi comida, trato y le digo, mire, no le eché esto, no le eché esto, no le eché esto. Y te lo sirven. Claro. Lo estás pagando, pues, ¿verdad? Entonces no le eché todo eso. Y es solo tomar esa decisión. Pues, chica, es ganado. Ya casi como para no sé cuántos años de no tomar gaseosas, también ya es ganado, ¿verdad? Entonces que a veces que una tortita con queso o algo así, que es de muy de vez en cuando, incluso en casa no compramos lácteos. Y, pero a veces se me pasa en el camino a mi tortita con queso chancol. Pues me la como. No te voy a decir que no. Pero estoy consciente. Y entonces en la noche hago mi batidito de esto con esto. Y voy ayudando, ¿verdad? Porque hace la gente, dice, ala, pero entonces ya nunca más voy a poder. O sea, yo creo que podemos tener un balance. Ya sabes que sí creo, Ludwin, que cuando tu cuerpo está desintoxicado, tus órganos están funcionando con toda su capacidad. Es como que uno fuese niño. Estás nuevamente como chenca. No para empezar al desastre completo nuevamente. Pero sí, si por ahí hay un resbalón, ya no lo vives como cuando estabas intoxicado. Entonces, va, se resbaló. Órale, te comiste tu tortilla con queso, ¿qué es? Chancol. Chancol. Es cuando venís de Shala para acá, me imagino, vas de aquí para Shala. Cabal. De ahí es donde lo venden, ¿verdad? Por ahí por Tecpan. Cabal. Entonces, bueno, ya estuvo, se cierras, yo hasta cierro los ojos cuando llegan a mi vida, cosas así que yo sé que ya no debo. Qué rico. Me lo como despacito. Y lo disfrutas. Lo disfruto. Y ya, se acabó. No siento culpa, no me estoy atormentando con eso. Ya estuvo, ya estuvo. Pero ayudas a tu cuerpo. Claro, busco a seguir en el redil donde venía. Vete que aquí pasan dos cosas y tal vez aquí cambio un poquito de lo que tú decías. Cuando estás desintoxicado, tu cuerpo está mucho mejor. Obvio. Entonces, si comes productos de calidad, eso tiene mucho que ver. Es un producto de calidad, aunque sea lácteo, aunque sea carne, lo que sea, pero es un producto de calidad. Tu cuerpo lo va a digerir de mejor manera. También sin tanto proceso químico. Claro. Sin tanta industrialización. Si no, es todo lo contrario. Te enfermas incluso más de cuando estabas intoxicado. Si no es de calidad. Sí, exacto. Porque, y a muchas personas les pasa, porque dicen, mire usted, ahora, yo antes me podía pasar comiendo a X lugar una de mi hamburguesa y me hacía mal. Pero ahorita paso y al otro día tengo una gran diarrea. ¿Verdad? Porque a tu cuerpo eso no lo reconoce como algo. Y a tu cuerpo ya no lo reconoce porque sacaste toda la toxina. Ahora, si tú te comes esto y a la otra semana te comes y a la otra vez, empiezas nuevamente a subir tu sistema tóxico y después te vas a comer la hamburguesa y no te va a hacer nada. ¿Verdad? Claro. No, pero esos resbalones es como que tú te cuidas altamente. Te comes tu tortilla con queso. Porque no te comes un muñeco de tortillas con dos libras de queso. ¿Verdad? O sea, te quitas del antojo. No pasa nada. No pasa nada. Ya hizo eso, no piense que mañana, que pasado, que el otro mes. No, desde otros meses para volver a hacer otra cosa de esas. Y llegará el punto, porque ahí sí como tú no has alcanzado ese nivel de conciencia, que cuando uno lo alcance, me imagino que ya no es opción. Ya puedes ver, tal vez hasta con una reflexión, ups, sí, eso le metí a yo a mi cuerpo. Claro. No, y me pasa, porque ya con muchas cosas que no consumo, o sea, te pasa. ¿Tú no comes carne? Carnes rojas, no. Pollo y pescado. Pollo y pescado, sí. Estoy en el proceso del pollo todavía, pero cerdo ya no lo consumimos ni carne roja. Fíjate que carne roja, este año comí una vez, me invitaron, me fue re bien. Claro, me comí un pedacito pequeño, me invitaron a un lugar y solo había carne. Entonces yo dije, bueno, entrémosle al pedacito de carne. ¿Bendíselo? Pero sí, 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 no, o sea, ya no, pero estoy en ese lapso, que si me la ponen, digo yo, bueno, y si miro que es bueno, lo tomo, ¿verdad? Ya llegar al punto de decir, ya no, es lo que nos hace falta a muchos. Fíjate que a mí me pasó una temporada donde comer pollo, yo no sé, pero era el olor, el sabor del pollo en tu boca, si estuviese cocinado de una manera exquisita, obvio está muerto, pues, te voy a decir, sabía muerto, pues, o sea, y diciendo, no, lo que te produce es escúpelo o vas al rato a vomitar, porque eso no debía haber entrado en tu cuerpo. Pero fue una temporada, yo dije, mientras esa temporada esté en mí, yo ni de chiste me metí una de esas cosas a la boca. Y eso es el cuerpo diciéndole a uno, no me des eso, y uno no le hace caso. Ay, no, pero, mire, no me dirás, no te dicen eso en la clínica, pero si yo toda mi vida he comido eso, nunca me hacía daño, bueno, pues ya ahora ya le hace, o sea, agarra esa nueva historia, ya le hace. Es que mira, es como, cómprate un carro nuevo, y lo vas a meter a un lugar donde hay un montón de hoyos. O sea, la carretera de aquí a Shela, y vas tú, ala, qué rico este carro, ¿verdad? Para acabar pronto. Te vas de aquí a Shela, y entonces, ala, qué rico este carro. Pero pasa diez años, o pasa este carro con diez años, y lo vuelves a pasar por esta carretera, va a tronar. Entonces, sí es que yo comí lácteos toda mi vida, pero es que tu carro era nuevo, y aunque el lácteo te hacía mal, tu cuerpo echaba ganas ahí, caía en el hoyo y te levantaba, que los amortiguadores estaban buenos. Pero ya no. La ventaja es que al carro, si tú quieres, pues lo mandas a pintar, le mandas a cambiar todo, y todo, le cambia, y lo puedes dejar hasta incluso como nuevo. Pero nosotros no, no tenemos esa oportunidad. Tal vez algunas personas, si tienen demasiado dinero, pueden cambiarse el hígado, pueden cambiarse riñones, pueden hacer algo. Pero también es un proceso que no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, estamos compartiendo con nuestro invitado, el terapeuta Ludwin Lam, el tema de hoy es los diferentes tipos de desintoxicación. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es en mensaje de texto desde su celular al 5025, si es en Facebook, allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestro invitado, el terapeuta Ludwin Lam, que conversa hoy con nosotros sobre los diferentes tipos de desintoxicación. En la primera parte nos ha explicado todo lo que intoxica al cuerpo, cómo cada cosa puede irse desintoxicando. Y es el preparar la tierra para el nuevo estilo de vida, para apoyar a nuestros órganos, para prolongar nuestra vida, para mantenernos sanos. Esto, así como no nos enfermamos de un día para otro, es un gota a gota, igual esa paciencia, como tuvimos de descuido, vamos a convertirlo ahora en paciencia. Toda la decida, el descuido que tuvimos al principio, vamos a convertirlo ahora en paciencia y respeto a nuestro cuerpo, para empezar poco a poco a reestructurar nuestra vida, modificando los hábitos, porque los malos hábitos se convierten en vicios y los buenos hábitos se convierten en virtudes. Entonces, depende de nosotros, ante cualquier cosa que nos pueda estar tentando a nivel de bebida, de comida, lo hago, no lo hago, ¿qué precio quieres pagar? Y si es tu vida, la que está de por medio es un precio muy caro, creo yo. Entonces, podríamos hablar, Ludwin, de los tipos de desintoxicación, porque en el segmento anterior, anoté yo aquí en mi hojita, yo me recuerdo que cuando nosotros éramos chiquitos, todo esto de la desintoxicación, tal vez estaba hasta un poco menos intoxicada la gente, pero más allá de eso, mi mamá nos daba rigurosamente, dos veces al año, nos daba desparasitante y nos daba purgante. Exacto. Entonces, no sé si esas eran las formas empíricas. Es una forma de desintoxicar, es una forma. Porque así, te digo, yo tengo 58 años, estoy hablando de hace 50 años o más. Claro. Era, pero como... El aceite de resina. Religión para mi mamá, la sal de uvas, no sé qué, unos gusanitos. Unos gusanitos que echaba, sí. Que echaba así, que eran también, era un purgante. Entonces, entre que nos desparasitaba y nos daba purgante dos veces al año, nos daba calcio, nos daba complejo de vitamina B, nos daba... Las pastitas de bacalao. O sea, la emulsión de escoto, la acolinita. Sí. Mira, mi mamá se ocupó de ver que nosotros tuviéramos todo eso y pues, gracias a Dios... No, y mira la alimentación de antes como era. O sea, yo creo que ese era un éxito. Incluso, recuérdate que se decía, es que las personas de la provincia son mucho más sanas. La forma que comen. También había menos estrés. También. Las ciudades eran más pequeñas. Había más contacto humano. No tenías celulares ni aparatos que te ayuden. Por eso que había más contacto humano. Que te ayuden a... Jugabas más. Claro. No veías tanto tele, jugabas más. Tu mamá salía en la noche y te decía, entrense ya. Sí, 11 de la noche, aquellos fríos de chela de las vacaciones que tú decís... Y unos con chapas corriendo, sudando. ¿Cuál frío? Que ya no lo ves ahora. Ya no lo ves. ¿No? Ya no lo ves. Ya eso ya pasó a la historia. ¿Verdad? Entonces ha cambiado mucho la sociedad. Y por eso también... Y si te das cuenta, empezamos a tener las enfermedades de las ciudades grandes. ¿Verdad? Porque ellos pasaron lo mismo que nosotros. Tuvieron su tiempo donde eran mucho más sanos. Pero ahora es peor. Y ahora cada vez vamos a ver a niños más obesos. Que es lo que miramos en otras ciudades. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos desintoxicar? Una desintoxicación, y creo que todos lo hemos escuchado, es el ayuno. Solo, espérame, antes de esto, quiero que entendamos que una desintoxicación personalizada, como les dije, hay un estudio que incluso lo publicó Harvard, decía que las desintoxicaciones no deben ser menor a tres meses. Y una buena regeneración celular, con una desintoxicación, manteniendo una desintoxicación, una alimentación sana, no menos de ocho meses. A partir del sexto y ocho, del octavo mes, es donde las personas empiezan a sentirse como de quince años o veinte años, pues. ¿Verdad? Pero es un proceso, lo que tú decías al iniciar este segmento. Tú te tardaste veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años en estar como estás, y quieres que en un mes estés como regresar de todo ese tiempo. O sea, no se puede. Es un proceso largo, no es un proceso de la noche a la mañana. Y por eso es que las desintoxicaciones corticas, realmente te dan un beneficio, pero no es el que nosotros realmente necesitamos. No es para, no es una licencia para continuar y vuelva a su desorden. Exacto, no, no es así. Tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ayuno es una forma de desintoxicarnos, que tampoco lo podemos hacer por un mes, ¿verdad? Los cambios bruscos también son malos, ¿verdad? Y más con el ayuno. Pero el ayuno está, por ejemplo, hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, uno que se hace solo con líquido, solo agua, que es uno de los más fuertes, siento yo, porque dejas de comer todo y solo tomas agua durante el día. Y lo ideal es que lo hagas, por ejemplo, un día, descanses, la siguiente semana lo puedes hacer dos días, hasta llegar a tres días, ¿verdad? Pero controlado también, si te sientes mal, pues lo tienes que dejar de hacer, ¿verdad? Pero también no todas las personas lo pueden hacer. Es como que tú, alguien te venga a contar, mire, yo soy crudivegano. ¡Hala, yo voy a ser crudivegano! Ya mañana tratas de ser crudivegano, olvídate. O sea, no lo vas a poder hacer. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso para que llegues a ese punto. Entonces, lo mismo pasa con el ayuno. También existen ayunos, por ejemplo, de fruta, donde eliges, por ejemplo, piña o manzana. Y por un día vas a tomar solo piña o solo manzana. A veces hemos llegado a tres días de piña, por ejemplo. Entonces, la gente se dice, ¡ala, qué bueno! Baje un montón de peso. Realmente, las desintoxicaciones no es para bajar de peso. Y quiero que esto lo entendamos, ¿verdad? Claro, si te desintoxicas bien, si desintoxicas bien y haces bien todo lo que se te dice, pues vas a perder peso. Es un regalo. Pero la desintoxicación no la hacemos por eso. La desintoxicación la hacemos primero por sacar toda esa toxina de nuestro cuerpo. Y luego, pues, para sentirnos mejor y estar bien. Eso es lo que tenemos que pensar. Si estamos bien por dentro, por fuera vas a estar bien. Y entonces vas a perder peso también. Pero las desintoxicaciones no son para perder peso. Entonces, a veces, por ejemplo, con el tema de la piña me ha tocado que muchas personas... ¡Ay, si me quedó también que lo seguí tomando una semana más! O sea, no podemos hacer eso tampoco. ¿Verdad? Porque vas a descompensar tu cuerpo. Vas a descompensarlo. Y en lugar de estar bien, después vamos a tener otro problema. Y como tu cuerpo no lo hiciste de la manera como debe ser, entonces entra en un caos. Imagínate, deja darle comida a tu cuerpo. Cuando le empiezas a dar, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a empezar a agarrar todo lo que comas. Porque va a decir, puchica, va a volver otra vez a pasar esto. Yo no quiero pasar todo lo que sufrí ahora. Y entonces descompensas tu cuerpo. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces está con el tema de las frutas. Y también se puede hacer con el tema de jugos de algún verde, ¿verdad? Algunas hojas verdes ahí que tú quieras. Y se puede hacer el ayuno tomando unas seis veces al día algún tipo de licuado de jugo. Y sin comer nada más. ¿Verdad? Y conozco a personas que ayunan mucho tiempo. Pero son personas, como les digo, que llevan un proceso. Y no es que de hoy voy a decidir ayunar toda esta semana. No hay que hacerlo de a poco, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Ah, pero es que mi cuerpo aguanta. Ojo. O sea, lo puedes llegar a un punto de quiebre y después cuesta levantarse de ahí, ¿verdad? Entonces el ayuno puede ser una de las formas que nos podemos ayudar para sacar toxina del cuerpo. Otro son los jugos. Los jugos, por ejemplo, son muy utilizados, incluso para estar, hay varias dietas que están a base de jugos para contrarrestar incluso ciertos cánceres, ¿sí? Entonces ahí usamos un extractor y tomamos ciertos vegetales, ¿verdad? Muchos vegetales, por ejemplo, para drenar. Les voy a decir algunos porque hay muchos, pero los que se pueden usar, por ejemplo, la manzana, la piña, la remolacha, el apio, el pepino. La manzana verde. La manzana verde, sí. Puedes usar también, por ejemplo, perejil, cilantro, las versas, por ejemplo. Zanahoria, también la puedes utilizar. Y entre otros, ¿verdad? Hay muchos, muchas, incluso raíces que puedes utilizar para hacer los batidos. Sí, los puedes ir cambiando, incluso hasta usando limón también y algunas raíces. Entonces, jengibre, cúrcuma, la chía, el amaranto, la quinoa, se pueden ir mezclando. Y se hacen también de la misma manera, o sea, se hacen por cierto tiempo determinado. Algunas personas, pues, serán de una semana, otros de 15 días, que también funcionan muy bien. Y hay otros que sí son mucho más largos. Por ejemplo, con el tema de las personas que son, que tienen cáncer. Pues, prácticamente que cambian completamente su dieta a solo jugos y por largos, largos tiempos. Y hay que irlos viendo y chequeando para que tampoco haya una descompensación. Y la gente que tiene cáncer es más una dieta alcalina. Es que esa es una dieta alcalina prácticamente, ¿verdad? Es una dieta súper alcalina. El tema también es ver un poquito y tomar conciencia y indagar de dónde provienen los alimentos que estás comprando. Por ejemplo, con el tema de la zanahoria, bueno, de todos los vegetales. Si sabes tú que por lo menos no usen muchos agroquímicos, que no sean semillas transgénicas, yo qué sé. Hay que también investigar eso, porque es vegetal, sí, pero también cómo está producido. Eso no lo sabemos. Entonces, sí tenemos que tener un poquito de conciencia en ese sentido. Creo que lo hablamos el mes anterior, de tener un poquito de conciencia alimenticia. Están los jugos y después vienen los batidos. ¿Qué cambia? Pues aquí no vas a usar un extractor, sino vas a usar la licuadora. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hemos hablado lo vas a echar en la licuadora. Y ahí lo que vamos a hacer es que no vamos a tirar toda la fibra, sino la vamos a incorporar nuevamente a nuestro sistema digestivo, que también va a tener su función. Algunos licuados, por ejemplo, el tema del jugo de naranja, por decirte algo. Si tú vienes y le das a un diabético, su vaso de jugo de naranja, claro, de naranjas naturales, le va a subir la azúcar. Pero ponlo tú a comer la naranja completa con todo y su bagazo y la azúcar no le va a subir. Bueno, ¿y cómo es eso? Porque la fibra es la que ayuda a metabolizar esas azúcares. También de que un vaso, ¿cuántas naranjas usaste? Tres, cuatro. Claro, pero si quieres, dale las tres naranjas. Y el nivel de azúcar, pues va a ser... La fibra contra el resto. Porque la fibra, para eso tiene la fruta, ¿sí? Para ayudar a metabolizar esas azúcares. Entonces, los batidos son los que yo generalmente son los que más trabajo, ¿verdad? Incluso las dietas que tú has hecho, incluso la que vamos a hacer ahora, está hecha a base de licuados y no de jugos. Con esto no quiere decir que la de jugos no funcione. También funciona, ¿verdad? Después está, por ejemplo, otras formas de desintoxicarnos, donde no tomamos ni licuados ni jugos, sino solo lo que hacemos es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Es una desintoxicación cambiando todo lo malo, quitando todo lo alergénico, como por ejemplo los lácteos, ¿verdad? Las harinas blancas, que serían alergénicos y acidificantes, ¿verdad? La carne de cerdo, la carne de res, todos los, por ejemplo, productos industrializados, el licor, la azúcar, ¿verdad? La azúcar, ¿verdad? La azúcar, sí, se quita. O sea, incluso el café, fíjate que con el café hay muchas personas que me dicen, mira, pero es que yo no puedo vivir sin café. Todos podemos vivir sin café. El tema es que el café es bueno, tiene muchas propiedades para el corazón, ¿verdad? Circulatorias. El problema es que nosotros no lo tomamos tres, cuatro al día. Tómate una, dos a la semana, está bien. Pero el café tiene algo que no le ayuda, que es muy ácido. Por eso es que no es bueno que lo tomemos tanto. Pero tiene sus propiedades, como te digo. Entonces, si las tomamos de una manera correcta, pues no va a hacer daño. Es como, por ejemplo, si tú vienes, a mí me dijeron que la cola de caballo es buenísima para los riñones. Entonces, vienes y la tomas por dos meses, lo que vas a hacer es irritar, vas a irritar tus riñones. La cola de caballo no la podemos tomar más de ocho días y tienes que suspenderlo. Y así es, por ejemplo, un producto que ya está preparado, que tiene cola de caballo, pero ya está procesado. Por ejemplo, como en homeopatía, pues yo puedo dar cola de caballo por seis meses si quiero y no va a haber problema. Porque hemos reducido la potencia del producto a un punto donde no sea dañino para el ser humano, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, aquí con el cambio de hábitos alimenticios, quitamos todos estos productos. Ah, las frituras, se me había olvidado los aceites, ¿verdad? Las frituras también son muy malas. El famoso producto que hemos hablado mucho, Carolina, el glutamato monosódico, ¿verdad? Y a la hora que tú quitas eso, te quitas un montón de productos que vas a encontrar en tiendas y supermercados, ¿verdad? Que parte de estar intoxicado también vas perdiendo como potencia en tus papilas gustativas. Ya tiene menos paladar la persona y conforme se va desintoxicando, empiezas a recuperar nuevamente los sabores. Los sabores y el olfato. Sí. Porque suele pasar, y eso me lo han dicho mucho, donde cuando terminamos la desintoxicación me dicen, ala, mira, ahora paso enfrente de tal restaurante y ya no soporto el olor. Pero antes era así como que, ay, qué rico y quiero comer. Ahora te sabe a grasa. Y ahora siento un olor horrible y hasta me da dolor de cabeza o me duele el estómago. Es por eso mismo, porque como te has desintoxicado, nuevamente vuelves a tener ese... A recuperar el olfato. A recuperar el olfato y el gusto también, ¿verdad? Hay muchas personas, porque la toxina que tienen es tan grande, que comen algo y no... Hasta puede estar chuco o malo y no lo sienten. No sienten que está malo, ¿verdad? Pero es por eso mismo. Entonces, estas dietas pues se basan en el consumo, por ejemplo, de pollo, pescado, muchos vegetales. Entonces, tomemos en cuenta que los vegetales pierden sus nutrientes a partir de un cocimiento mayor de 40 grados. Entonces, tiene que ser lo menos cocido tus vegetales, pues van a ser mucho mejor. El alto consumo, por ejemplo, de una dieta de veganismo sería esencial. El uso de los germinados. Los germinados pues son todas las semillas, ¿verdad? Que ya se les pone en germinadores. Cuando ya está de uno o dos centímetros, eso lo venimos nosotros y lo incorporamos a nuestras comidas. Súper nutritivo, súper rico. Entonces, es como que ir cambiando un poquito este tema, ¿verdad? De sacar todo lo ácido, sacar todo lo alergénico y meter productos que no vayan a inflamar tu cuerpo y no lo vayan a acidificar. Y con eso, pues vamos a ir desintoxicando de a poco. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos algún tipo de estas desintoxicaciones, por ejemplo, si nosotros pretendemos que toda la toxina de nuestro cuerpo salga solo así, es un poco difícil. Y a veces tendríamos que hacer seis, siete, ocho meses y para ver los resultados de mejor manera. Entonces, podemos ayudarnos de algunos medicamentos naturales que se le conocen como drenadores. Que lo que van a hacer es a promover la desintoxicación en nuestro cuerpo, sacar mucho más rápido la toxina de nuestro cuerpo, que incluso a veces está tan adentro de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, que no se puede sacar. He tenido pacientes que me dicen, mira, fíjate que fui al baño y empecé a sentir olor antibiótico. ¿Y cuánto es antibiótico? Hace como cuatro meses. Y vuelven nuevamente a sentir aroma del cuerpo, está sacando esa toxina. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Tratar de tomar, por ejemplo, alguno de estas, ya sea ayuno, ya sea jugo, ya sea licuados. Ojo, cuando tomamos los jugos y los licuados, tenemos que tener la tercera forma de desintoxicarnos, la alimenticia. O sea, es de igual de que te estés tomando tus jugos y al mediodía te estés comiendo tu pan y tu grasa y tu lácteo. O sea, no. Ahí sí hay que combinar ya cuando tomas jugos y cuando tomas licuados. Si haces, por ejemplo, un almuerzo, pues que sea un almuerzo saludable, ¿verdad? No vas a ir a meter más toxina al cuerpo, ¿verdad? También, cuando estás en el tiempo de desintoxicación, tratar de no tomar nada de medicamentos químicos, sino buscar alguna alternativa que pueda ayudarte a... Por ejemplo, generalmente una de las declaraciones que más pasa es que te de catarro cuando te estás desintoxicando. Entonces, rápido van los antihistamínicos o antibióticos. Entonces, ahí, ¿no? Toma mucha agua, mucho tecito, tu propóleo, tu equinácea, tu tecito de anís estrellado, que sube mucho el sistema inmunológico. Ah, ¿de veras? Y lo dejas fluir. Sí, ese es bueno. Es muy bueno para el sistema inmunológico. No, muy me agrada a mí el sabor del anís, pero sí sirve para subir el sistema inmunológico. Te ayuda mucho para subir el sistema inmunológico. Y cuando estás malo, ¿verdad? De catarro, pues te ayuda a reponerte mucho más de los resfríos y de los catarros. Ah, mira. Muy bueno. Lo puedes combinar con equinácea. Entonces, agarras un poco de equinácea y unas... Tampoco vas a ponerle unos cinco o seis, sino le pones unas tres estrellitas. ¿A qué? ¿A un medio litro o un litro? Un litro, un litro de agua y le pones ahí tus tres cucharadas de equinácea y haces tu té. Le puedes echar su canela y ahí estás. A mí mismo lo voy a ver a mi mamá ese con hojas de higo. Le echas hojas de higo, le puedes echar unos dos... ¿Tiene catarro tu mami? Estuvo hospitalizada con neumonía y no logra salir de eso. Le puedes dar clavo, ¿verdad? Los clavitos, le echan los clavitos. Clavos de olor, ¿verdad? No le han echado clavos de construcción. Mejor si son de cinco pulgadas, ¿verdad? No, no, no. Clavo de olor, le puedes aplicar y jengibre, ¿verdad? Entonces, este tecito, apúntenlo ahí, se lo vamos a repetir. Es equinácea, hoja de higo. ¿La equinácea cómo viene? Ya viene en hoja seca. Ah, ok. Sí, entonces lo puedes conseguir en varios lugares venden la equinácea, donde venden hierbas. Entonces, la equinácea, la hoja de higo, las tres estrellitas de anís estrellado, unos tres clavitos de olor, ¿verdad? Jengibre, un pedazo de jengibre. Y ya lo pones a hervir bastante, lo endulzas con miel y ahí estamos ya. Y ayuda mucho cuando tenemos catarro, ¿verdad? Ok. Puede ayudar, es una forma fácil y, por ejemplo, estás mal y tomas tu propóleo, entonces estás ayudando porque no estás volviendo a meter toxina a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo cuando hacemos las desintoxicaciones con jugos y licuados. La alimentación tiene que ser una alimentación también alcalina y eso quiere decir que quitamos todos los productos que ya dijimos, ¿verdad? No podemos seguir consumiendo de ellos. Y entonces, ahí vamos a obtener, pues, una alimentación más sana. Y cuando tú, pero vamos a tener un cuerpo más sano, y cuando tú ya metes, por ejemplo, algún kit de desintoxicación o de drenaje, pues vas a potencializar esa desintoxicación. Vas a hacer un drenaje mucho más fuerte e incluso las sintomatologías desaparecen mucho más rápido. En un mes podemos ver incluso hasta ovarios poliquísticos limpios, solo con la desintoxicación. En algunos casos, pues, sí hay que dar algún medicamento después para los ovarios, pero si no, a veces he visto chicas que muy bien les va. Entonces, y esto, pues, lo que va a promover es que tengas un cuerpo mucho más sano, ¿verdad? Entonces, es la forma que lo podemos hacer. Necesito hacer otra pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el terapeuta Ludwin Lam, sobre los diferentes tipos de desintoxicación. Vamos a la pausa, volvemos, dudas, comentarios, bienvenidos al 5025, si es un mensaje de texto desde su celular. Y si es en Facebook, allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Estamos aquí ya de vuelta con nuestro invitado, el terapeuta Ludwin Lam, conversando sobre los diferentes tipos de desintoxicación. Antes de pasar a la fase de preguntas, Ludwin, ¿hay algo más que quieras agregar? Vamos a dar aquí dos tips. Uno, otra de las maneras que puedes ayudar para desintoxicarte es el consumo del agua de mar, que creo que lo platicamos en el programa anterior. Si no lo escucharon, lo pueden escuchar en YouTube, que también tiene la forma de tomarlo. El uso de la clorofila. La clorofila es un desintoxicante por excelencia. La idea es que consigas una que sea, por ejemplo, de trigo, ¿verdad? Esa es muy buena. Ayuda mucho para desintoxicar la sangre, los intestinos, el hígado. También hay una clorofila que se saca de una, como grama, ¿verdad? Que también ya lo producen orgánicamente. Entonces, eso sería lo ideal. Te lo venden congelada. Entonces, ya tú agarras tus hielitos de clorofila y lo metes a tu licuado y ya es un potencializador de la desintoxicación. Eso les puede ayudar mucho. Y les vamos a dar un solo como un pequeño licuadito ahí que puedan hacer para desintoxicación. Donde vamos a utilizar el jugo de dos o tres naranjas. Un limón. El limón sería, cuando lo eches a la licuadora, pues si lo puedes echar con todo y cáscara, pues sería perfecto. Un pedazo pequeño de jengibre fresco. Dos dientes de ajo. Media o una cucharadita de pimienta fresca en polvo. Puedes echar pepino. Y puedes echar un pedacito de piña. Entonces, esto lo pones todo a licuar. Que lo dejas licuar bastante tiempo para que todo salga bien fino. Porque si echas el limón con todo y cáscara, cuesta que se... Y la idea es que no lo colemos, ¿verdad? Sino que te lo consumas completo. Y lo puedes tomar. Pruébenlo a hacer por una semana. Y me cuentan ahí. Suben a la página. Ponen su nombre y nos cuentan qué han sentido con el batido. Y recuerden que tienen que cambiar su alimentación también. O sea, no solo van a hacer el licuado y no van a hacer nada más al respecto. Pues si no, hagan su licuadito. Y cambien su alimentación. Quítense el pan. Quítense el azúcar. Los lácteos. Y coman más saludable. Y pues se van a sentir mejor. Vamos a la fase de preguntas. Dice Glenda. Buenas tardes. Muy bonito el programa. ¿El hacer ejercicio ayuda a desintoxicar el organismo? ¿Es necesario hacerlo combinando la alimentación y el ejercicio? ¿O si funciona? ¿Si solo se hace una de las dos cosas? ¿Y si los niños también se pueden desintoxicar? Gracias. Gracias Glenda por tu pregunta. El ejercicio es una de las mejores formas de poder desintoxicar. Después de tener una alimentación sana. Sacas toxina, quemas también muchos de las azúcares que guarda el cuerpo y que las transforma en grasa para tener energía. Entonces te ayuda mucho el tema del ejercicio. Cuando queremos desintoxicarnos, tal vez empiezas a hacer ejercicio porque te sientes mal o porque te sientes ya muy gordito, ¿verdad? Yo porque me encanta. Bueno, sí, pero fíjate que cuando haces ejercicio incluso hay rebote. ¿Y si lo dejas de hacer? Yo tengo una sobrina que si no hace ejercicio se pone flaca, 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 flaca. Claro, hay diferentes cuerpos, pero fíjate que por ejemplo que le pasa a muchas personas que dicen, ¡Ay, voy a hacer ejercicio porque ya viene Semana Santa! Entonces se meten a hacer ejercicio y dejan de hacer y viene un rebote porque el cuerpo está acostumbrado a hacer ejercicio y tú vienes e interrumpes eso y el cuerpo está, ¡Ah, el día de mañana voy a hacer ejercicio otra vez y empieza otra vez a acumular, ¿verdad? Entonces el ejercicio es bueno, si no tienes costumbre de hacerlo tampoco te vas a empezar a matar y empezar a correr 10 kilómetros y después ya no vas a correr. No, trata de hacerlo moderadamente, ¿verdad? Pero es una forma muy buena de desintoxicarte. Y los niños los puedes desintoxicar desde chiquiticos. Mira lo que le estás dando de comer. Solo con eso ya los ayudas. Y a partir de los 6 años, que es donde yo he tratado a los chiquitos, ya les podemos dar un drenador. Incluso antes hay drenadores homeopáticos que se los podemos dar, pero desde los 6 años ya pueden llevar, incluso pueden tomarse los licuados. Cuando yo me tomo mis licuados, a veces están mis hijos y bueno, ahí va medio vaso para cada uno y hasta para el chiquito que tiene 4 años, pues le damos su vasito y se lo toma también, ¿verdad? Dice alguien más, buenas tardes. ¿Por qué las personas diabéticas tienden a comer todo lo que les hace mal y aparte de eso, solo se mantienen de mal humor? Imagínate por qué comen todo lo que les hace falta y eso les hace falta a nivel emocional. Pero no solo los diabéticos. Todos. Todos comemos lo que nos hace mal. Claro. Ay mira, ahí generalmente, primero aceptación de la enfermedad, que es lo que más cuesta en todos. Nos cuesta si eres hipertenso, no la aceptas, si eres diabético, no la aceptas y crees que tomando la pastilla ya estás curado. ¿Verdad? Entonces aceptar la enfermedad, un poquito de amor, de amor propio, con eso ya empiezas a cambiar y empiezas a ver la vida diferente y también empiezas a alimentarte de una manera más sana. ¿Y cómo no vas a estar de mal humor? Si no estás bien, si no estás desintoxicado. Incluso si tu azúcar no se mantiene en los rangos normales, una de las sintomatologías es que la persona esté de mal humor. Claro, es que te está faltando la droga. Claro. Es como una droga, te falta la droga. Entonces se mantiene de mal humor. Las personas que se desintoxican, que son diabéticas, es increíble cómo cambian sus niveles de glucosa en sangre y va a cambiarles también incluso hasta su humor, ¿verdad? Ok, alguien más dice, buenas tardes, ¿qué recomienda para una dama de 37 años con una fuerte infección urinaria? 37 años con una fuerte infección urinaria. Mira, hay varios productos naturales que te pueden ayudar. Por ejemplo, el propóleo es uno de ellos, lo puedes conseguir en cápsulas. Hay algunos medicamentos de Himalaya, puedes ahí buscar cuál es. Hay algún medicamento, por ejemplo, como el tema del fenobreco, es otro producto, por ejemplo, que lo venden en semillas o lo puedes conseguir en polvo. Si es en semillas, más o menos unas 3 o 4 cucharadas en un litro de agua, lo pones a hervir y te tomas un litro al día y si lo consigues en polvo, media cucharadita en un vaso de agua 3 veces al día y te puede ayudar. Pero con el tema de la infección urinaria también hay que ver qué otros sistemas están fallando, no solo es el cierre recurrente, entonces hay otros problemas y tendríamos como que verte para ver qué otro tipo de medicamento se te puede dar. Porque si es recurrente, no solo eso te va a ayudar. Has de tener tu sistema inmunológico muy bajo también y habría que ver por qué es, ¿verdad? Ahí es la parte emocional. Aida Chong lo acaba de decir acá en programa. La semana pasada fue, ¿verdad, Judit? Hace dos semanas. Hace dos semanas estuvo ella acá y mencionaba las infecciones en cualquier parte del cuerpo que representan. Es algo que te está amenazando, algo que te invade, algo que te agrede. Es alguien en tu vida que te está agrediendo, verbal o físicamente. Entonces, y la uretra, los riñones, la vejiga, todo nuestro aparato urinario tiene que ver también una parte con nuestro aparato sexual que está ahí mismo, ¿verdad? Cuando nuestra uretra está arribita de la entrada de la vagina, entonces, ¿cómo está la relación sexual de esta persona? ¿Se está sintiendo validada, respetada por la persona con la que está teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo se siente a nivel de espacio? ¿Tiene su propio espacio? ¿O está de arrimada con alguien? ¿O la hacen sentir arrimada? ¿O le están invadiendo su espacio? Eso, todo eso, porque si es, a veces es recurrente y es severa, es algo que ella ya no aguanta, es una agresión que ella no puede manejar. Soportar algo que está viviendo. Lo platicábamos hace unos programas también, Carolina, de una chica, no sé si te recuerdas, que llegó con una infección urinaria también recurrente. Yo le digo, mira, eso es más emocional, pero mira, ¿qué está pasando en tu trabajo? Sobrecarga, o sea, estar llevando cosas que no te corresponden, pero las haces y no las tienes que hacer, pero las haces y asumes responsabilidades que no son tuyas. Pero yo le digo, mira, si vas a preguntar a tu oficina y me vienes a decir cuántas más están enfermas de infección urinaria. Y de hecho fue, tres más salieron con lo mismo, porque era un mal emocional del trabajo. Cuando empezaron a ordenar todo y se dieron cuenta, desapareció el problema. Ok. Alguien más dice, ¿la desintoxicación permite que sigamos con nuestra vida normal? ¿Puede dar algún efecto secundario adverso como diarrea, dolores de cabeza o mucho decaimiento? Que nos sintamos mal física o emocionalmente. Es que siempre me pasa. Así es, eso pasa. Eso se le llaman vicariaciones. Tu cuerpo va a empezar a sentir... La patada de ahogado que me está en la dieta. Solo imagínate, quitarte el azúcar. Solo eso ya da... Ya muchas personas tienen una codependencia del azúcar. Entonces, si no tienes el azúcar, dolor de cabeza, ansiedad, ¿verdad? Generalmente cuando hacemos desintoxicaciones, yo trato de dar algún medicamento para el tema de la ansiedad, la natural, porque nos ayuda a que las personas no estén tan ansiosas durante la desintoxicación. También hay personas que con el medicamento para apoyar el colon, la desintoxicación del colon, es de diarrea. Es de diarrea. Incluso a veces ni siquiera tomando medicamentos. Solo toman los licuados que dejamos. Y hace el axante. Y se laxa, el axante. Por ejemplo, hay uno que dejamos que lleva remolacha, lleva manzana, lleva piña. Ese sabe rico. ¿Qué más lleva? Recuérdame. Apio y pepino, creo yo. Entonces, a muchas personas, ese licuado, las laxas. El de manzana con avena me encanta. Ese es el de la noche. Pero ese que te digo yo de la mañana, que lleva remolacha y todo, las laxas. Sí, se lo están tomando y al ratito van al baño. Es que hay mucha fibra en todo eso. Claro. Entonces, el cuerpo está drenando, ¿verdad? Dice Alma, buenas tardes. Se puede desintoxicar cuando se tiene fibromialgia. Eventualmente tomo algún analgésico o me inyecto neurotropas. Pero trato de no meterle a mi cuerpo nada adictivo. Cuido mi dieta. Mucho... Cuido mi dieta. Como mucha verdura, fruta, agua, con limón. Pero me cuesta llevar la enfermedad de la fibromialgia. Gracias. Sí, puedes. Puedes desintoxicarte. Incluso lo primero que hago con las personas que tienen fibromialgia, generalmente son mujeres. Hombres son muy pocos. Mujer que también tiene su lectura emocional, que es la parte de pareja también. Sí te puedes desintoxicar. Lo único que... No sé si escuchaste esto del programa, pero hablábamos un poquito de las vicariaciones. Y con los pacientes que tienen algún problema autoinmune, o como el tuyo. Por ejemplo, un problema degenerativo, las vicariaciones pueden ser muy fuertes. ¿Y esto qué es? Que tus dolores van a ser mayores al inicio. Pero si tú soportas un tiempo, lo puedes llevar mucho mejor. Incluso tus problemas se ven... O sea, te ayuda. Tus problemas disminuyen un gran porcentaje de la enfermedad de la fibromialgia. Dice acá en el diccionario de las enfermedades a relación de emoción, que el conflicto central está en la desvalorización. Claro. Que hay una relación. Porque se sienten sobre responsables de algo. Que se sienten también que tienen el contacto con una persona impuesto. O sea, no es alguien con quien quieren estar, sino les imponen estar con esa persona. Que tienen doble obligación con esa persona. Que también es un conflicto de miedo a la muerte. Un contexto también de perder la identidad. ¿Le vas? Porque hay más todavía. Hay más, sí. Hay más ahí. Entonces... Fíjate que algo que me llama la atención cuando hablamos de emociones es que... No sé cuántas, pero tengo varias chicas, te digo porque hombres no tengo, pero chicas con fibromialgia. Y todas tienen problemas emocionales. Fuerte con el esposo. Todas. Todas, 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 todas. Un problema de desvalorización. Principalmente amor propio, ¿verdad? Y desvalorización de la persona, del esposo. Y han pasado, pero a todas las sentadas y todos te cuentan casi que... No, la misma historia, por supuesto, pero... Problema de raíz ahí. Es la constante. Sí, es constante. Todas. No tengo ninguna que no lo tenga. Ok. Dice Felisa, buenas tardes. Les pido un consejo. Yo tengo diverticulosis. El médico tratante me dice que ese problema ya no tiene solución. Además, tengo problemas de colon irritable. Hace un año tuve problemas también de licobacter pylori. A final de tantas cosas bajé de peso. Tengo 41 años, peso 163 libras. Y físicamente me veo muy delgada, no demacrada. Siempre me digo que estoy sana, quiero subir de peso y verme más rellenita y así sentirme mejor. Gracias por su atención. Saludos. No dice cuánto mide, pero si pesa 163, que eso es un montón de peso, y se ve delgada, tiene que medir un 80, una cosa así. Sí, tú medís 163 de mi estatura, no nos vemos delgadas. Yo mido, yo mido, yo mido 163. Sí, fíjate que sí se puede trabajar con un tema de divertículos. Y con ella sí tendríamos que verla, porque tendríamos que ver cuál es la dieta más aconsejable para ella. No podemos, fíjate que yo tengo varias dietas, o sea, dependiendo la persona que llega y con los problemas que tiene, es la dieta que le dejamos, ¿verdad? La dieta no siempre es la misma, aunque hay alguna que tal vez se repite mucho, pero no siempre es la misma, porque podemos causar también problemas. Y más con divertículos hay que tener cuidado con este colon, ¿verdad? Entonces no lo podemos irritar mucho. Claro, claro. Mi mamá tiene eso también. Ella no puede comer fresas, ella no puede comer nada que tenga las semillas de ajonjolí, así presentes, que veas las pepititas, porque todo eso puede buscar colocarse ahí. Y es como un tubo, el divertículo es como un tubo, digamos, el intestino grueso, y le sale como un chinchoncito, y se hace ahí como esa cuevita ahí aparte. Entonces todo eso, esos pueden reventarse, pueden sangrar, pueden, o sea, no es, no es, no más. No es cualquier cosa. Y tiene, lástima que no se me ocurrió antes. Pero fíjate que tiene 41 años, o sea, está bien joven. Y ya con esos problemas, o sea, sus problemas empezaron desde hace mucho tiempo. O sea, no es que ahorita haya empezado con sus problemas digestivos. Incluso va a tener problemas hormonales también, porque ya con divertículos, un colon muy enfermo, problemas hormonales seguro. Esto es bien común, o es ojo para todas las chicas. O sea, si tú sufres de problemas de estreñimiento, demasiada diarrea, problema digestivo fuerte, severo, vas a poder tener un problema hormonal que es causante por esto. Ok, acá habla del divertículo. Dice, es conflicto de pedazos sucios y traición en la familia. Un divertículo es una bolsa, un receptáculo donde guardar o esconder algo. Una guarrada, o sea, en Guatemala decimos una bagrada, ¿verdad? Una guarrada hecha por alguien hacia nosotros. Es un rincón del intestino creado para guardar ese pedazo sucio que no debemos sacar a la luz ni podemos eliminar. Esto, los famosos secretos de familia. Ahí está. Ahí está. Ahí está presente. ¿Cuál es la eficacia de los famosos detox de jugos que venden ahora? ¿Funcionan? Otra consulta. ¿Los que son alérgicos a las semillas pueden consumir germinados? Eso pregunta Juan. Mira, los famosos detox, no sé a cuál te refieres. Es que venden en botella en el supermercado. Pues la verdad, te soy sincero, nunca los he probado. No, no podría referirme a ellos porque no los conozco. O sea, no puedo hablar de algo si no lo conozco, ¿verdad? Yo creo que lo mejor, ¿cómo sabes tú si algo es bueno? Probándolo. ¿Y te sientes bien? ¿Verdad? Para mí eso de que ya están por días y días, ¿cuándo lo fabricaron? ¿Cuál es el tiempo de caducidad? No es lo mismo a preparar algo en tu casa fresco, natural, recién hecho. Para que se conserve por algunos o varios días en un stand, tiene que tener un aditivo que lo haga conservarse. Y ahí ya se acabó el amor. Sí, pero incluso así, todavía así te puede caer bien. Si no lo haces y lo haces y te puede caer bien. ¿Sabes para qué cae bien? Para el bolsillo de quien los produce. Para quien los produce. A veces les cae re bien. Sí, pero sí, no. Vamos con alguien más. Y solo me dijo, creo que preguntó algo más. Los que son alérgicos a las semillas pueden consumir germinados. Fíjate que sí. Yo he visto, por ejemplo, una de las personas que yo conozco que es crudivegana, su hijo tenía mucho problema con las semillas y él come germinados muy bien. Dice alguien más, buenas tardes. Me recomendaron desintoxicarme con estos productos que son en polvo y se hacen batido. Pero hay otras personas que me dicen que ese tipo de productos no son buenos. ¿Qué piensa el invitado respecto a la desintoxicación de ese tipo? Ok, yo solo te puedo decir con lo que yo he visto. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han hecho algunas desintoxicaciones con algunos productos que venden en polvo. Y haces estos famosos batidos que incluso llegan muy descompensadas a la clínica. Algunos otros llegan bien, ¿verdad? Pero la mayoría llegan muy descompensados. Realmente tampoco me he puesto a estudiar qué tiene cada uno de estos productos porque no los utilizamos nosotros. Pero me imagino que hay algo que los descompensa demasiado y entonces no deja de ser bueno, ¿verdad? Lo ideal cuando hacemos una desintoxicación, yo siempre lo he dicho, busca algún terapeuta que te pueda guiar. Que sean expertos en desintoxicaciones y que te dé la desintoxicación que tu cuerpo necesita. Porque si haces la desintoxicación que le dieron a Funalnito, a Menganito, tal vez no es la que te corresponde a ti. Y lo que va a pasar es que vas a estar peor de lo que estabas antes de empezarlo. Esa Fabiola, tengo una amiga que le diagnosticaron lupus. ¿Se puede ella desintoxicar? Sí, pues ella debería mantenerse desintoxicándose mínimo cuatro veces al año. Ludwig nos contó en una oportunidad ya acá en el programa, una de sus hermanas tiene esa enfermedad. Y mejoró mucho con todo el tratamiento y el acompañamiento que él le hace con todas estas terapias. Sí, es increíble ver el cambio. O sea, sí se puede, Fabiola. Sí se puede. Mira, cualquier enfermedad, es que si tú tienes una enfermedad y le quitas la toxina a tu cuerpo, va a responder de una mejor manera. Si tú tienes un, bueno, no sé, pero tú vienes y tienes mejor digestión, mejor circulación, mejor sistema linfático, todo está funcionando bien, tu problema va a ser menor. Porque estás ayudando a tu cuerpo a que funcione mejor. Claro. Dice Jason, buenas tardes, puedo tomar el tratamiento de desintoxicación teniendo gastritis nerviosa, he tomado bebidas alcohólicas y quisiera limpiar mi organismo. Sí, lo puedes tomar perfectamente bien, el kit de desintoxicación lo puedes tomar y tu dieta y es fantástico, la gastritis se elimina en cuatro, bueno, no se elimina, en cuatro o cinco días ya no sientes el malestar. Para de una vez quitar el problema, así nos lleva un poquito más de tiempo, pero sí lo puedes tomar perfectamente bien. Dice alguien más, buena tarde, excelente programa, hicimos con mi nuera y mi hijo por un mes la desintoxicación, ellos se sienten tan bien que siguen cenando el licuado de avena con manzanas de afrecho. ¿Será bueno que sigan cenando siempre así? No, no sé quién sea, pero todavía no regresó conmigo. Eso está hecho para que lo hagas por un mes, luego hay que empezar a variar, ¿verdad? No puedes todo el tiempo seguir con lo mismo. Ahí es solo la cena, es la que hace la misma. Sí, claro, solo la cena, pero no puedes seguir todas las cenas lo mismo. Sí hay que empezar al cuerpo a darle otro tipo de nutrientes en la noche. Generalmente en la noche yo siempre les aconsejo, coman por ejemplo una su sopa, una su ensalada o vegetales preparados de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero no meter algo que le cueste mucho al cuerpo digerirlo por la noche. Buenas tardes a todos en cabina, excelente programa. ¿Puede una persona en periodo de lactancia desintoxicarse? Gracias por su respuesta. Bendiciones, Susana. Claro que lo puedes hacer, lo puedes hacer, siempre hay que guiarte, a ti principalmente sería de verte e instruirte bien cómo lo debes de hacer para que no haya ningún tipo de problema. Pero puedes mantener una, generalmente aquí es con alimentación, una alimentación muy sana, se te puede ir diciendo cómo lo puedes hacer. Se pueden agregar algunos batidos y te va a ayudar de sobremanera, incluso al niño también le ayuda, porque tu cuerpo va a estar más sano y la leche va a ser más sana también. La última consulta dice si los licuados de vegetales se mezclan o es un vegetal por día. Hay muchas formas, hay muchos terapeutas que dicen que no hay que mezclarlos, hay otros que dicen que sí se pueden mezclar. Yo he tenido la oportunidad de probarlo de ambas maneras y funciona. Creo que aquí son criterios de terapeutas, ¿verdad? Así como yo prefiero usar licuados, perdón, prefiero usar batidos y no licuados, pero esto no quiere decir que los licuados no sean buenos. Generalmente yo solo trabajo con licuados, ¿verdad? Hay algunas, sí hay que tener un poquito de cuidado que tal vez sí hay algunos productos que no son buenos combinarlos, ¿verdad? Como por ejemplo que hagas un tu licuado y le eches naranja y le eches alguna otra fruta, como por ejemplo mango, ¿verdad? Eso no está bien que lo hagas, o por ejemplo que tomes el licuado este de remolacha y lo tomes en la noche. Es mejor que lo hagas por la mañana y que no lo hagas por la noche, ¿verdad? Pero al final son formas de vista de cada terapeuta. Incluso hay personas que lo va a hacer al revés y también le cae bien, ¿verdad? Pero con el estudio que nosotros tenemos y lo hemos hecho con varias personas, la mejor manera de hacerlo es como nosotros lo plasmamos y los instruimos a ellos. Y a veces creemos que una desintoxicación es la más adecuada para la persona, pero la persona no reacciona. Incluso he tenido personas que tienen estreñimiento durante la desintoxicación y la desintoxicación entonces no les cayó bien. Entonces tengo que ver de qué manera puedo ayudar para que no se dé ese fenómeno. Antes de terminar, en el plan de alimentación del Dr. Montignac, él recomienda que cuando comemos frutas, en cualquiera de sus presentaciones, lo comamos solo las frutas. La fruta está hecha para estar máximo 15 minutos dentro de nuestro estómago. Es algo que se procesa con muchísima rapidez. Entonces, el problema de combinar fruta con cualquier otro tipo de alimento es que se va a dar la clásica fermentación. Entonces, los gases, las repetidas. Entonces, si usted va a comer frutas, si usted entre su licuado tiene fruta, licúe esa fruta, tómensela 15 minutos después, tómese lo demás que le están recomendando licuar y tomarse. Verá cómo reacciona de manera distinta a su cuerpo. Y si va a comer, porque a veces has visto, va uno a un hotel o a un buffet y te sirves, empiezas con tu fruta. Ok, me comí un poquito de papaya, un poquito de piña, una rojita de melón. ¿Qué hago después? Agarro otro plato. Me sirvo huevito, me sirvo frijol, me sirvo chirmolito, panito. Ahí ya la molé. Porque me estoy terminando de comer una cosa para empezar a comer la otra. Voy a ir despacio, como mi fruta bien, me espero 15 minutos, aprovecho a platicar con los que estoy compartiendo, pasaron los 15 minutos, voy y me sirvo lo demás. Ya salió de mi estómago la fruta y de esa manera evito fermentación en mi digestión. Porque si yo mezclo la fruta con otra cosa, mi digestión se lentifica, se complica y se queda más tiempo toda esa comida dentro del estómago. Sí, y hay ciertas frutas que tienden a podrirse mucho más rápido, como la piña, por ejemplo, ¿verdad? ¿La manzana? Sí, la manzana también, pero la piña es increíble. Por ejemplo, una de las frutas más recomendables para consumir la fresa y el kiwi, ¿verdad? Aunque la fresa también hay que tener mucho cuidado donde la compras. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ludwin. Yo les digo dónde pueden contactarlo a él. Si desean hacer una cita, es al 7767-7094. Repito nuevamente, 7767-7094. Y si es en Facebook, ahí los encuentra como Centro Integral Sanarte. Gracias, Ludwin. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Salud, paz y luz en su caminar.